Música 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 Listo está como como pa' como pa' como pa' ruñar Pa' pasar la caliente con toda mi mente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Listo está como como pa' como pa' como pa' ruñar Pa' bailar lo caliente, de pali de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo, se ajuste Que me tiene loco, tanta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Para arriba a la hora de ir pa' sube Seguimos con la mano en esa espera Listo está llegando de Aruba, dozando la temperatura Yo te vi bailando un lingo Secondo me, no sé en la otra stagione Será un po' mortonio, poca gente, poca patata Non ci divertiremos absolutamente Listo está como como pa' como pa' como pa' ruñar Pa' pasarla caliente con toda mi gel No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Listo está como como pa' como pa' como pa' ruñar Va bailando caliente con el baile y de freno No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma, 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 si vos, 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 ma, ma, si vos, ma, 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 ma, si vos, ma, 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 si vos, ma, 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 si vos, ma, 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 Gracias por ver el video.